Hola a todos y a todos, estamos aquí en Dragon City Esta vez tenemos de oferta el Dragon Ladrón que normalmente vale 1000 gemas y lo tenemos aquí por 100 Esta oferta estará disponible durante 34 horas Una vez que pase las 34 horas no podréis comprarlo Esta oferta ya salió en móviles Puede ser Android o iPhone, da igual Salió igual por 100 gemas me parece Así que bueno, lo que han hecho es volverlo a sacar para ordenador ya que los que no tenían móvil no podían comprarlo Para conseguirlo simplemente le damos a comprar aquí 100 gemas Las pagamos y se nos pone aquí la Torre Nidal El huevo tarda en eclosionar 16 horas Una vez que hemos completado la oferta se nos quita ya de aquí de construir Si queréis darle sustento, aquí en construir os saldrá una exclamación Le dais y ya salió la oferta Así que ahora solo hay que esperar que eclosione Y enseño los ataques Bueno, el huevo ya está listo para eclosionar El dragón ladrón lo tenemos aquí Tipo tierra, oscuridad He hecho aquí un hueco para ponerlo Y vamos a ver las animaciones Primera etapa Eso simplemente tiene una llave y la coge Segunda Tiene ahí un saco de dinero el tío A saber de dónde la ha cogido La bala de abajo Y tercera etapa Nivel 7 ya Ahí tiene en la cola un saco de dinero más grande Y es todo un ladrón suelo ya Yo cuando vi ese dragón así con el saco Y parecía tan difícil de conseguir Porque valía mil gemas Y en el iPhone 100 Digo, será que trae algo especial A lo mejor en el saco hay gemas y lo puedes recoger Estaría guay Algún dragón caga algo así especial Pero bueno Supongo que si regalaran gemas con esto Sería muy fácil conseguirla Entonces ya nadie compraría Vamos a subirlo al 15 Para ver las habilidades que puedes aprender Entrenar Ahí, ahora Bueno, estas son las habilidades que puedes aprender con este Este martillazo Vemos ahí el puño y todo Lluvia de arena La animación de este dragón Que tira así como arena Este es muy guay Es como para despistar al enemigo Y lo hará siempre Cada vez que va a atacar Está bien Este está currado Este dragón Bastante, bastante Y bueno El último ataque es la parca Pero si le damos a este por ejemplo Pues tenemos aquí los ataques Que ya trae Son absorbe de vida Golpe aplastante Terremoto Y patada voladora Este dragón es de categoría 4 Es decir que Del 1 al 5 Es 4 Tiene Bastante vida Pero no el máximo que se podría tener A nivel 30 Me parece que tiene 16.000 Y pico Sin estrellas Con estrellas Supongo que llegará A más de 20.000 Pero Uno de categoría 5 Que puede ser un legendario Llega hasta 26.000 A nivel 30 Con todas las estrellas Así que por eso Es mejor Pero nada Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Adiós Altyazı